Shalom, 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 Selam Ta, bienvenidos a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la sociedad, León de la tribu de Juda, de su Majestad Imperial Haili Salasi I, y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Gracias de nuevo por acompañarnos, saludo especial a comunidades Rastafari Unidos, todas. Ahora, veamos aquí como acostumbramos, hoy es jueves, agosto 31, 2017, son las 6.16 minutos pm, y pues continuemos aquí con, esta va a ser, si no estoy equivocado, la quinta parte. Entonces, parte, parte número 5. Quinta parte, quinta parte en la cual, pues, ponemos en práctica nuestro Amarico, y aprendemos a la vez inglés, y esto lo hacemos utilizando la lengua que, pues, frecuentamos usar, español. Así es que aprendiendo Amarico, inglés, en español. Veamos aquí, empecemos de inmediatamente, y la primera palabra que tenemos preparada para el estudio, es, edase, 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 estamos aquí, mientras nos acomodamos, recordamos que es un poco difícil aquí el lugar, sin embargo, intentaremos hacer lo mejor. edase, tenemos una Q, no hay, no hay sonido en la vocal, entonces tenemos que, tenemos una D y A, da, eda, 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 y se, edase, edase, edase. Entonces, ponemos aquí las letras, en español, para entender, para, pues, tener un mejor entendimiento de la pronunciación que dase. Q, no hay sonido en el vocal, D de doctor, A, y luego tenemos una S, y, y, EI, por ejemplo, E, Y, como un RE. Quedase, vamos a ver si podemos enfocarnos un poco. Quedase, ahora, la significancia de quedase, es liturgía, liturgía, quedase, liturgía. Ahora, el traslado, o pronunciación de liturgía, en el inglés, sería, liturgía, bueno, creo que se escribe con una U, debe ser E, a ver, disculpen, L, 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 I, T, U, R, G, y griega, liturgía, edase, liturgía, y en inglés, liturgía, liturgía. Ahora, continuemos con la siguiente palabra, esta es un poco larga, la palabra, pues, es Entonces, escribamosla, y, vamos a ver, tenemos, Bueno, vamos a empezar con, bueno, vamos a empezar con, llebeite, llebeite cristián. Entonces, tenemos, lle, lo cual suena a Y, E, llebei, llebeite, llebeite. Ahora, las letras, en español, para llebeite, serían, y, griega, e, y, griega, llebei, te, e, llebeite. Llebeite, y ahora tenemos, cre, primero una K, no hay sonido, sonido en el vocal, una R, cre, tampoco hay sonido en la R, en relación al vocal, S, tampoco hay sonido en el vocal, chris, tenemos una T, ti, chris ti, ti, chris ti, y, 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 continúa con una Y, lo cual es, y, griega, a, llebeite, chris ti, ya, y, finaliza con una N, la cual tampoco lleva sonido en el vocal. Llebeite cristián, entonces, se escribiría K, no hay pronunciación en el vocal, R, tampoco lleva vocal, S, tampoco lleva vocal, K, R, S, y, 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 griega, a, y, finaliza con una N, llebeite cristián, y esto significa, casa cristiana, casa cristiana. Y, pues, también se podría decir, pues, casa de cristianos. El traslado, la traducción y la pronunciación de, 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 llebeite cristián, o casa cristiana, en el inglés sería, house of christianos, house, significa casa, house, h-o-u-s-e, of, de, of, significa de, o-f, house of, casa de, casa es house, h-o-u-s-e, of, de, of, está escrito o-f, house of christians, 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 house of christians, christians, se escribe c-h-r-i-s-t-i-a-n-s, llebeite cristián, casa cristiana, house of christians. Ahora, la siguiente parte de esa misma frase es, como habíamos mencionado, es, jebeite cristián, c-h-r-i-s-e-s-r-i-a-t. Así es que empecemos con, que es, a ver, c-h-r-i-s-r-i-s-r-i-a-t. Ah si, creo que recordamos Empecemos con la neguse C Ya hemos hablado de esto Lo cual es una S Pero tipo con una H Como She Sibilada O no se como se diría esa palabra Syllibated Entonces tenemos las neguse C Y ne Cene Ahora Cene Y pues letras Que reconocemos nosotros en español Sería Una S Vamos a agregar una H Se No hay pronunciación en el vocal Y ne E Sene Otra neguse C Es una S Tipo pronunciada como si llevara un H Lado a ella She Entonces Sene Ser 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 La R no lleva pronunciación en el vocal Entonces tenemos Ser Y tenemos una Un Ein Lo que es una A Pero fuerte Ein Entonces Ser A Y finaliza con una T La cual no es acompañada con sonido de vocal Entonces tenemos Cene S H No hay pronunciación en el vocal R No hay pronunciación en el vocal I Vamos a poner A I Y Ser Y la última letra es una T Sin Pronunciación de vocal Entonces tenemos Sene Sere At Ahora esto significa Y hay muchas formas de expresarlo Así es que Empecemos Con La primera Sene Ser At Puede significar Ritual Ritual Ahora Ritual Se escribe Igual en inglés Pero Se pronuncia Ritual 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 Lo cual es igual a Sene Ser At Ahora Sene Ser At También puede significar Ceremonia Ceremonia Ahora La pronunciación de ceremonia en inglés Es Ceremoni 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 C-E-R-E-M-O-N-Y Ceremoni Ritual Ceremoni Ritual Ceremonia Otra forma Que puede Que se puede Pues Definar Sene Ser At Es Rutina Rutina Entonces En inglés Sería Routine R-O-U Routine T-I-N-E Rutina Routine En otras palabras Sene Serrat L-I-R-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M Durante el orden de la misa se pone en práctica el contenido de la liturgía, del Kedase. De hecho, Sirat mencionamos que es en relación a orden, orden celebratorio. De hecho, Ser, Serra, Serra es trabajar, entonces vemos en esta misma palabra el trabajo, el orden de la ceremonia. Continuando, otra forma de expresar o definar, Seneserat en español sería procedimiento. El procedimiento de la casa cristiana, procedimiento, lo cual en inglés se pronunciaría Pro, P-R-O, C-E-D-U-R-E. Otra forma que puede traducirse Seneserat en español sería Rito. Rito en inglés se pronunciaría R-I-T-E, R-I-T-E, R-I-T-O. Otra forma de expresar Seneserat en español sería, digamos aquí, sería Disciplina. Disciplina. En inglés Disciplina se pronunciaría D-I-C-I-P-L-I-N-E. Disciplina. Otra forma de expresar el Seneserat en español sería, eh, Estándar, 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 Estándar. Estándar en inglés se pronunciaría Standard. Standard. Se escribiría S-T-A-N-D-A-R-D, Standard. Ahora, la última forma que podríamos, eh, pues, expresar Seneserat en una palabra en español sería, creo que es Propiedades. Propiedades. O sea, las propiedades de la misa, pro-piedades, piedades. Y, pues, propiedades en inglés se pronunciaría Properties. Lo cual se escribe P-R-O, pro, P-R, no, disculpen, P-R-O, pro, P-E-R, proper, y T-I-S, T-I-E-S, Properties, Propiedades. Ahora, disculpen, disculpen si no se alcanzaba a ver toda la hoja. Como dijimos, estamos un poco incómodos aquí con, con, pues, aquí el, el formato que utilizamos. Sin embargo, vamos a continuar. Ahora, la siguiente palabra que, que deseamos aprender es TEN-BIT, TEN-BIT. Ahora, TEN-BIT se escribe, a ver, en namárico es TEN, T, 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 y no lleva vocal, T, N, TEN, la N tampoco lleva vocal, TEN, B, B, I. TEN-BIT, TEN-BIT. Otra T, finalizando con T, y no lleva pronunciación en el vocal. TEN-BIT, T-N-B-I-T, TEN-BIT. Ahora, la significancia de TEN-BIT es, profecía. Profecía, TEN-BIT, profecía. Y profecía, en el inglés, se pronuncia, prophecy. Profecía, profecía. Y se escribe, oh, disculpen, es, aquí me equivoqué. Es, profecía, igual a, profecía. Lo cual se escribe, p, r, o, pro, p, h, f, e, c, y, profecía. P, r, o, p, h, e, c, y, profecía. Profecía, TEN-BIT. Ahora, introduzcamos la última palabra para hoy. Sería, TENE-BIT. A ver, TE-NE-BIT. TENE-BIT. T-E-N-E-B-A. TENE-BIT. Ahora, otra forma que se puede pronunciar esta misma palabra con el mismo significado, TENE-BIT. Sería, TENE-BIT. Sería, T-E-N-E-B-E-Y-E. Entonces, TENE-BIT. 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 T-E-N-E-B-E-Y-E. Ambas formas o pronunciaciones, palabras en amárico, significan profetizar. Ahora, la pronunciación de profetizar en inglés sería prophesy. Ahora se escucha muy parecido a prophecy y se escribe muy parecidamente pero se pronuncia diferente. Entonces, prophesy. P-O-R-P-H-E-S-Y, prophesy, profetizar. Tenebeye, teneba. Y pues empezamos, la otra palabra en relación es tinbeat, tinbeat, lo cual significa profecía. Prophecy, P-R-O-P-H-E-C-Y, prophecy, pero no confundan prophecy, profecía con prophesy. Prophesy, deletreándola, sería P-R-O-P-H-E-S-Y, prophesy. Diferente a prophecy. Prophecy en inglés significa profecía. Prophecy en inglés significa profetizar. Entonces, con esto finalizamos la quinta parte de estas clases donde aprendemos amárico, igual aprendemos inglés en español. Shalom, gracias.